Mirá Homer, ahí te estamos firmando la distancia de la cama, a modo de prueba, estoy yo, fíjate lo que me sobra de la cama, esta va a ser una cama cucheta Bueno gordo, acá va la segunda cama, acá tiene esta distancia, que me sobra, bastón para la pierna Haciéndola en 1.90, va a sobrar eso, y nos vamos a pasar pa'lante Hola, hola, hola gente, hola amigos, bienvenidos, esto es Nuestro Sueño Motorhome Hoy, el capítulo 20, ya llegamos al capítulo 20, la verdad, muy contento, muy contento por todos los saludos que nos están mandando vía Instagram y también vía YouTube, acá abajo en los comentarios, la verdad que saludo muy, muy lindo Quedate hasta el final del video, que hoy vamos a empezar a armar las camas cuchetas, hoy empezamos a armar las camas cuchetas Y por eso te digo que te suscribas al canal, que le actives la campanita para que tenga todas las notificaciones que lleguen Y también que de like y que comente el video, que comenten el video Así que quedate hasta el final del video, hoy comenzamos a armar las camas cuchetas Bienvenidos, bienvenidos, esto es Nuestro Sueño Motorhome Bueno, ahí pusimos los dos primeros tirantes de la cama La medida hasta que el tirante Está separado, nos va a dar un 87,5 por cama La medida normal es un 90 en 3 centímetros No creo que se nos complique a nadie Pero, lo que hay que reestructurar es esta parte Porque la cama iba en ahí hasta ahí Ahora le agregamos hasta allá ¿Por qué? Porque como habíamos dicho antes Acá, este espacio Se nos pasó de largo Porque acá va a ir una puerta corrediza Bueno, vamos a hacer otras cosas en este espacio Y queríamos aprovechar el parante Entonces, lo que continúa ahora es Hacer las dos camas cuchetas Acá están los tirantes de la cabecera Acá, en el metro 87 Ahí, en esta parte, ya marqué Y después, el otro baile Y bueno, ahora vamos a ir encuadrando Bueno, acá vamos con el primer corte de madera Porque la idea es esto La vamos a presentar más o menos Para que vean la idea Es esto Y acá va a ir la primera cama Esto va a ir así Pero en paso es bueno No sé para hacer todo junto Pero esto va a ir así Esta va a ser la primera cama Bueno, ahora cuando lo arme un poquito más Lo voy a mostrar Vamos a empezar a mandar saludos A saludos a la gente que nos están acompañando Suscribiéndose al canal Vamos a mandar un saludo grande Desde Chile Nos escribió Alex Madrid Desde Chile Saludos grandes a la gente de Chile A la gente amiga de Chile También saludos a Jesús Camilo Barrio Nuevo Que le mandamos saludos Que también comentó en el video Y la verdad que un saludo grande Jesús Darío Pérez También otro También otro suscriptor Que también está Que nos está acompañando Día tras día El señor Héctor Rufo También que comentó en el video Y bueno También nos preguntó Y bueno, respondimos Y bueno Gracias, gracias por comentar Y por las palabras que nos dijo ¿Y bueno? ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Viva el señor? ¡Viva el señor! ¡Viva el señor! Acá estamos de atrás hacia adelante, después de esto hay que amurarlo todo, estas, acuérdense que no son el elástico de la cama, y esta tampoco va, acá hubo un cálculo mal mío, y en vez de pedir este ancho, pedí este ancho, o sea me faltó esta tabla, y me sobró de esta, pero bueno, el cálculo de tirantes estaba bien, lo que calculé mal en el ancho, ahí serían dos camas, y ahí serían dos camas, y allá abajo después le vamos a hacer un carrito, y a esto le vamos a hacer baulera o cajonera, y ahora lo que está rompiendo la cabeza es, yo tenía la idea de hacerle, o sea ahí va una pared, y tenía ganas de hacerle la puerta corrediza, de acá, pero pega acá, el tema es que le pongo acá, para que esto me quede en L, o hacerle, o hacerle la puerta en combo, la tengo que hacer así, o así, y después bueno, sigue el tema de la habitación, que como siempre digo, es todo un tema, bueno, ahí vamos con la segunda pared, ya le hicimos el portante, ahí como se ve, y esta pared va a ir atornillada, al listón de la cama, de la cama cucheta, si? de los dos lados va a ir atornillada, y va a ir atornillada en el portante también, así, nos queda todo grabado, grabado, y esta, ya la terminamos, que es la pared, el otro lado de la pieza, de este lado para acá la pieza, y del otro lado para allá, el baño, ahí se nota, ese es el baño, bueno, hoy, un día más, bueno, preparativo la cama, hoy se terminó de, todavía le falta, no? pero se terminó un poquito de hacer las camas, de pintarlo, esto después va a ir con la, la, elástico, no? adentro de la cama cucheta, falta algunas cositas a terminar, pero bueno, esa es la idea. Buen día gente, hoy llegaron las tablas para, lo elástico de la cucheta, ahí están los que van cruzados, y allá están, las tablitas para el elástico, y bueno, gracias a la familia González, nos dieron esta persiana, que ya después, cuando llegue el momento, vamos a mostrar donde van a ser ocupadas, así que gracias a todos por los que colaboran con, nuestro señor Motorcon, ya después vamos a ir limpiando toda esta zona, que este es el cuarto supuestamente matrimonial, donde va ahí la cama de las plazas, pero bueno, ahora lo estamos usando para todas las maderas, y, y reciclando todo lo que se puede. Gracias familia González, así que, a ver, vamos a pasar el video cuando, por lo pronto, vamos a ocupar de esta, y esta, para hacer el elástico de las camas. Vamos a mandar saludo especial, saludo especial para Sergio Albert, ser hijito Albert, el negro Albert, y familia, eh. Saludo especial para Sergio, que siempre está ahí acompañándolo al hermano, eh. También vamos al saludo especial para los amigos de Guareguay, para la familia Bandone, para Cristina, para Mario, para Nancy, para Pedro, para la mamá, Lucrecia. También para Solcito, para Diana, para Marcos y Claudia. Son los amigos de la familia Bandone que están ahí, eh. También para Raúl y Joaquín Fernández y familia, eh. Muy especial ¡Gracias! ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos trabajando? ¿Los callamos? ¿Y seguimos? ¿Los callamos y seguimos? Ahí ya encuadramos una moto Ahí ya encuadramos el elástico las puntas ahora dos segundos voy a terminar de amurar mientras yo voy cortando los elásticos para la otra la cama que va abajo la cama que va al costado y ya con esto vamos terminando las puntitas ¡Gracias! Escuchame cabezón ahora que te estoy filmando no sabes lo bueno que es para mi que me haga la compañía con esto bien si cabezón mira gracias hijo grosso grosso dos segundos gracias hijo en serio por más raro que es en esto que bueno que que tu hijo te de una mano en este suelo bueno como ustedes ven todavía no está terminado de amurar pero si se aguanta esto es porque la cama es segura si te aguanta a mi con noventa kilos imaginate si no te aguanta vos con cincuenta y siete kilos olvidate ponemos dos tatos acá apaga la luz gordo bueno a dormir si te dije foto no mentira se estoy cagando estoy bien desertivo jajaja bueno ahí ya estamos nos falta aquel elástico y ya estamos terminando eh me te relaje que falta todavía No te olvides también seguirnos en Instagram como ns.motorhome Seguinos en Instagram que también vamos a subir videos, vamos a subir fotos del motorhome Vamos comentando, vamos adelantando algunas cositas ahí por Instagram Y bueno, no quiero dejar de agradecer a toda la gente que nos acompaña semana tras semana con los videos Un abrazo grande gente, vamos a seguir con esto, seguimos ¡Gracias! 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 Mmm ¡Gracias! Me quedo doblado pero no me enderezo Si gente lo que se escuchó fue mi cabeza Contra la cama de arriba Sonó hueco Bueno Bueno hijito No te olvides suscribirte al canal Suscribite al canal Dale like si te gusta el video Y también dejá tu comentario Acá abajo en el video dejá tu comentario Que lo vamos a estar leyendo Si te da una respuesta Le vamos a dar una respuesta cuando lo más pronto posible No te olvides suscribirte al canal No te olvides suscribirte al canal No te olvides suscribirte al canal a ver como esta quedando ahora pusimos las luces abajo ahi estamos terminando las camas fichetas después le vamos a hacer una división ahi y otra división abajo vamos a ver si hacemos alguna cajonera o algo para aprovechar el espacio ahora ya después cuando empecemos a poner la cama con el tanque de agua el tanque de agua va a ir a esta altura ya terminamos de acomodar la pieza sacamos todos los sobrantes y listo y listo pero bueno ahi estamos no eh que hacían en el baño vos que paso me falta esta hilada de la de ellos que paso? ah jajaja y aca bueno vamos con el baño vamos con el baño vamos con el baño que comentan y bueno será hasta la próxima hasta el próximo video saludos grandes mi nombre es Omar quien me acompaña es Fernando le damos un saludo grande y hasta siempre y hasta siempre y y y y y y y y